Esta ocasión vamos a realizar ecuaciones simultáneas con nuestra calculadora ClassWiz. Podemos realizar ecuaciones de 2x2, de 3x3. La novedad es que esta calculadora nos permite resolver de 4x4 y nos indica si tienen solución, solución infinita o no tienen solución. Como bien lo comenta Ale, estas calculadoras pueden resolver sistemas de ecuaciones. Muchas otras calculadoras científicas también pueden resolver sistemas de ecuaciones. Pero lo especial de esta es que puede resolver sistemas de ecuaciones lineales de hasta 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Eso si no lo tienen otras calculadoras, no lo tiene ni Obama. Pero bueno, ¿cómo le hacemos para calcular las soluciones de un sistema de ecuaciones? Nos vamos al menú, bajamos y aquí donde dice xy igual a 0 dice ecuación función. Le doy igual y escogemos Simul Equation. Ecuaciones simultáneas. Me pregunta de cuántas incógnitas. Vean que tengo desde 2 hasta 4. Si yo primo 2, me da el sistema de esta manera. Y vean que es muy gráfico. Viene la columna de x, la columna de y, el igual y datos de este lado. Yo podría hacer un sistema muy sencillo. 2x más y igual a 3 y 5x menos 1y igual a 4. Le doy igual y me dice que x vale 1 y y vale 1. Así de sencillo, ingresamos los datos en nuestro sistema. Nosotros podríamos pedirle un sistema de 3x3 de esta manera y me lo presenta así. Vean que tengo datos para x, datos para y, para z y el igual. Para el igual me tengo que recorrer un poco. Y de la misma manera podríamos ingresar un sistema que sea de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Vean, 4 ecuaciones. Y tenemos x, y, z y t con las incógnitas. Ingresamos los datos, le damos igual y con eso quedaría resuelto el sistema. Yo.